Bueno pues ya me ha secado el pelo, como podéis ver tiene otro brillo, tiene una suavidad espectacular, me encanta. El producto me ha dejado el pelo bastante suelto, como podéis ver se maneja perfectamente. La arboristería, no os olvidéis, en Canarias hay 4800 horas de luz y para el pelo es muy importante este producto, ayuda muchísimo. La arboristería, aceite mineralizante, no os olvidéis.